Hola, soy Margarita Zavala y junto con miles de ciudadanos te invitamos a fundar México Libre. Para eso tenemos que hacer asambleas en cada distrito del país con más de 300 ciudadanos y ciudadanos comprometidos como tú. Y este domingo 24 de noviembre se va a hacer la asamblea que corresponde al Distrito 20 que está en Iztapalapa, ahí a las 11 de la mañana en el Salón de Fiestas Orleans que está en Avenida Las Torres. Así es que, viviendo en Iztapalapa, asiste con tu INE a este Salón de Fiestas Orleans a las 11 de la mañana. ¡Funda México Libre! ¡Dale un nuevo camino a México! Hola, soy Margarita Zavala y junto con miles de ciudadanos y ciudadanas te invitamos a fundar México Libre. Para eso tenemos que hacer asambleas en cada distrito del país. Y este domingo 24 de noviembre a las 10 de la mañana en el Salón de la Cámara de Comercio, ahí en Avenida Itzaez, se va a hacer la asamblea que corresponde al Distrito 3 de Mérida. Así es que si vives en Mérida, asiste con tu credencial del INE a la asamblea del domingo 24 de noviembre a las 10 de la mañana en el Salón de la Cámara de Comercio. Vamos a fundar México Libre. Vamos dándole a México un nuevo camino. Gracias por ver el video.